Hola amigos de Canal E, ¿cómo están? Soy Adrián y vamos a repasar cuáles son las películas que esta semana se suman a la cartelera de los cines locales. Kong, la isla calavera, es la nueva versión de estas películas que nos presentan a uno de los monstruos más clásicos del cine que cuenta como un grupo de exploradores se adentran en una isla del pacífico solo para descubrir que ella está habitada por este gigante, este coloso del cine que es King Kong. Ellen Page protagoniza en lo profundo del bosque un thriller post apocalíptico que llega en forma limitada a las salas locales, no a todas obviamente, que cuenta como dos hermanas deben enfrentarse a una situación en la cual un apagón domina la zona donde ellas viven y se enfrentan a una posible guerra civil. Los cines de la costa están estrenando también John Wick 2, una película que en realidad se estrenó hace algunas semanas pero que llega a las salas correntinas para contarnos nuevamente como Keanu Reeves se pone en la piel de este mercenario que tiene que volver a su antigua profesión, obviamente para ser el hombre que salva el día. Acordate de entrar todos los días a canal-e.com para enterarte de todas las noticias que día a día se van sucediendo perdón, en la ciudad de Corrientes y enterarte también de las cosas que van pasando alrededor como por ejemplo lo que te contamos todos los días en nuestro bloque de tecnología Visual Touch. Soy Adrián y la semana que viene te voy a estar trayendo más noticias del mundo del cine. Hasta la próxima.